La verdad que los nuevos tienen aún mucho trabajo por hacer si pretenden cambiar lo viejo. ¿Y los que llevan años en la palestra? ¿Dejan de ser nuevos en algún momento? Atentos, porque estamos a punto de asistir a la deconstrucción de uno de los grupos más importantes y emblemáticos de la historia de nuestro país. Con 30 años en activo y con algún que otro paréntesis del que también hablaremos, pocos grupos pueden decir que hayan vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. Pero lo más importante es que han hecho soñar como mínimo a tres generaciones de eternos adolescentes. Damas y caballeros, la que puede que sea la conversación pública más íntima de los hombres G. ¡Hombre! ¡Hombres G! ¡Qué seriedad! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¡Joder! Ni que fuéramos íntimos tampoco. Venga, sentados. Bienvenidos al Rincón de Pensar. Placer, muchas gracias. Muy bien. Es lo que hace falta. ¿Qué? Es lo que hace falta, un rincón de pensar, tío. ¿Ah, sí? Claro que sí. Y no piensa nadie, joder. Eso es un buen principio. Vosotros está claro que tenéis 30 años de carrera, que es lo que estáis celebrando ahora, de éxito. Más de 20 millones de discos vendidos, en Latinoamérica, en fin, éxito. Varias generaciones que os han seguido. Pero si estáis aquí no es para hablar de eso. Me interesa esa cara B que os costaría un huevo venderle a una discográfica. De lo que tú quieras, hablamos. Ahí está. Eso es lo que necesito. Valentía por vuestra parte. A mí me interesan vuestros fracasos. A mí me interesa vuestra zona oscura. Sí, lo que tú quieras. También depende de las metas que te pongas. O sea, los fracasos vienen muy dados también de las metas que te pongas. Nuestra meta primero era hacer un grupo y tocar en el barrio y que venieran muchas tías. Queríais ligar. O sea, me empezasteis para ligar. Claro, claro. Que Javi es un macarra y lo único que quiere es meterle mano a todos. Certo. Y a ti seguro que te come el coco para que te pongas en el mismo plan que él. A ti sabes perfectamente que yo soy la hostícula que me gusta. Y además, tú eres la mujer más guapa del mundo y yo me acuesto contigo lo que quieras. ¿Te has dicho que te acuestas? No, he dicho que me apuesto, pero claro, me apuestaría contigo ahora mismo. Lo que pasa es que tengo que ir a casa de clarinete. Mira, mira. Toca que te cagas, ¿eh? Podríamos ficharlo, joder. Oye, nosotros estamos montando un grupo y nos haría falta un tico tocar a la guitarra. Si le quieren venir con nosotros... Por mí, vale.